¡Suscríbete al canal! 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 Eliminado Para el lobby La lobby Uh, se fueron todos Se fueron a casa todos Si, se fueron todos a casa A casa A casa, brother Voy rotísimo ahora Mira por los androides Retiriste Esto Ah, me falta un montón Que dejen de chupar Dios perro Soy gilipollas ¿Y recién te da cuenta? He trolleado, tío Normal Como en todos los juegos Creo que voy a perder por esto Lo que acabo de hacer Ojo, pero sea verdad Hostia, ha sido doloroso lo que he hecho Ojo, le duelen las nudis Me duele el pecho, tío Por lo que acabo de hacer Y el culo Ojo, lo dijo Factos Se demoró en darse cuenta Doloroso Ojo, van a por los rojos Cómo se aprovechan el bug Cómo aprovechan las ratas inmundas Pues así como ellos aprovechan Yo aprovecho a reventarles el huevardo ¿Vas a tocar el huevardo? Huevardo un mes y medio Pero que lo rompo, lo rompo Ahí van No, por un pelo de tortugo Hijos de put ¿Te avise? Hijos de put Todos, todos ¡Eh! ¿Qué pa? What the fuck No, me re voy de acá Si anda con la espada de De un dragón, más o menos Wow Eso sí que está roto Lo que está jugando Me voy Procede a morirse Como un put Lo lee muchísimo Remanco el maxi El maxi miliado Cúmprate un pico, pues Eso es tan fácil Ya que he conseguido oro Y esto no me deja juntar oro ¿Quién no te deja? El caes a huevo, compañero Ah, no En el cofre hay Ahora sí A ver, avisado Uy Pues le robé todo el oro Mejoro Bueno, pues se me adelantaron La espada Mejoro la espada Y mejoro ¿Ya la mejoré? ¿Yo mejoré la espada? Yo mejoré el put ¿Por qué no mejoré? No, si no me No me gasto No me gasto ¿Cómo es posible Que se mejore dos veces? No, no Si no me gasto La apreté Pero no me gasto Creo Espero que lo Ya ganas paz de hierro Porque sé que la voy a perder Entonces Mejor que la use otro Deja de mantener el cofre Porque seguro que muere Es verdad Ah, pero si no me queda El oro, el oro Sí que lo dejo Deja oro en el cofre Voy a por el océan Que no me toca huevos Ah, no Están ahí No voy a poder romperle Igual sí, eh Es que están todos Ese problema Lo rompí, me voy No, me tiraron Hijo de Increíble Este chupote Diamante de una Bueno, y así me duró Entre 15 y 20 segundos Somos los únicos Que con cama van a venir Ah, y somos dos, Connie Solo yo y tú Contra mil Oh, dos contra el mundo ¿Cómo? ¿Cómo quedó? Sí El otro Cabeza huevos se salió Ni duraste con la espada Literal Me duró como 15 segundos La espada de diamante Pero viste Me hizo bien Haber ahorrado Y dejar la espada de hierro En el cofre ¿Qué sonó por ahí? Yo le tiré bombas al rojo Ah, vale Yo tengo a Raya Los sian Porque me van a tocar Los huevos Vení, cagón Vení, vení Vení Vení, cagón Que tiene un casco De algo este Me gusta usar La espadita esa Ah, no llegué a empujar Lo quería empujar Porque él estaba Recuperando vida Ay, no lo maté Que vivo ¿El rojo? Ese es mi presa Corte Qué raro Que raro que no han venido Para acá todavía ¿Tantos van a querer chetar? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí está Bueno, yo no me voy a ir de aquí Porque viene el otro Viene el otro, eh Voy a comprarme arco ¿No mataste? Ah, no 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 sé que lo había matado No, señor ¿Cuánto vale el arco? No, señor No, señor Bien Chennori Porque tiene una caba Ah, vienen, vienen dos Vienen dos Vienen dos Vienen dos Sale rata Eh, eh Me mata Madreado, madreado, madreado Madreado, listo Ya está Mira el de arriba ¿Dónde está? Ah, vale, vale Uh, es que va a ver los pocos Si le aguanta un toque Compro arco Ah, buenísima, buenísima Buenísima Uy, es re manco el bicho ese Bastante manco, diría yo Eh, buenísima Buenísima A tu casa, pet Ah, casa petardo ¿Cuánto vale la manzana? Ah, vale hierro No vale oro Solo queda el rojo Que se me escondió ¿Dónde está? ¿A bloque? Ah, puedo comprar la mierda Todo se compra con hierro Vamos por el último Ya lo estoy buscando Ya está en su isla El cagón No, no está en su isla Pues por acá no lo veo La verdad ¿Va a estar a modo camping Por ahí? Sí, tiene que estar Modo camping O sea, la técnica ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo maté Lo vi Pa lo vi, brother Y quedó tercero Increíble Ah, entra cabeza Ah, entra cabeza Poco Espera Que va, que va Que no queda el tercero Que el gilipollas ha ganado Increíble No, no No entra Y van Y ganamos todas las partidas ¿Cómo? ¿Cómo se nota Quiere ir al trolling Del equipo El obstáculo Del equipo Oye, pero ¿Cómo un cuño Ha perdido el hombre Este gilipollas? Porque Le pusiste nervioso Me cago Procede a perder Espérame Que me voy a cambiar En la esquina No podés Porque está en partida Porque ya me ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué hago led? ¿No? Joder Pagan el internet ¿No estaría mal Que lo pagues? No Me ha reventado He quedado cuarto ¿A qué le dices? ¿Cómo puede estar tan sentado? No entiendo ¿Qué? Es que Iván entra Al equipo Para equilibrar las cosas Dice Me cago Tío Esto da 36 puntos De nuevo Tío Odio este juego Tío Es como la droga Mira como cubro Mira como cubro Mira, mira, mira Eh, eh, eh ¿Qué me pegaba Gil? A mí no me pegué Oh, pero Pégale por el culo Eh, eh, eh ¿Muerto? Estoy, estoy Invita a invitar La bomba ardilla ¿Muerto otro? O sea, me he pitido un equipo completo Eso se dice antes ¿Muerto? ¿Me queda solo uno? Se escapó Me he pitido un equipo completo El más haker El más faker Sí, el nuevo faker De Minecraft Sí, y faker ganó ¿Cómo? Casi pierde Qué grande faker No, pero ganó O sea, no importa nada No, pero casi no va A la mundial O sea, bueno Está viejo, ¿verdad? Bueno, en verdad Sí, 28 años Bueno, pues la da Para lo que es Uy Uy, ¿dónde coño me he metido? Hostia, me he metido A una partida Ah, me he metido Lo siguiente es Madrid Para Lobby Estoy como si El Skyward O No sé Ah, pero no lo hemos vuelto a jugar ¿Cómo? O Skyward, no El otro El que es como una isla Qué asco de gente Dios mío Ah Ah, Skyblock O Skyblock Exacto Pues A barra hub y ya Yo no he jugado Nada ¿Por qué no? Uy, con ni pagar el internet Pero si no me dejas salir Uy, van pagando el internet Uy, uy, uy El internet Uy, uy, uy Hostia Ahí sí que ha sonado Ahí sonó El bote El juego que estoy jugando Entiendo Hostia, hostia Como se nota Que este menos Lo pagó ¿Y este qué? Que tiene la bandera de México El rata Para Lobby Porque Ojo Le llevo al amarillo Insanamente No, me mata Me mata Qué perro Perro asqueroso De cien patas ¿Estás jugando con él o no? No, con él Está troleando durisísimo Te di Me salí Troleando durísimo Pero durísimo No me escucha Durisísimo Sí se te escucha Pero con el internet Un poco En el orto Sí No lo quería así Tan directo Pero Se te escucha Como que Como que no llegaste A fin de mes Voy a reventar Cabezas ¿Y este? Ah, compañero Ojo Compañero insano Mejora y todo Nada, recrack Ojalá todos los compañeros Fueran así Y no con mi banquete ¿Cómo? Los compañeros están rotísimos Ojo Se chupó el micro Primera vez que no le toca Un NPC Y no Demasiado que le van Yo carry leo Una beca Una beca De 100 años Uy Poquito Para Full HD Hierro ¿Ya está? ¿Se cambió La esquina o no? Si está en partida No se va a cambiar Creo Ah, pero con ella Está cambiando La esquina o qué Si, pero está en partida No, no se cambió Van, te hay que esperar A la siguiente Igual tendría que salirme Y volver a entrar Claro Full Hierro Ray Hacker Como mi culo Ray Hacker Full Hierro Pero el salte Y ya Ray Hacker Que no Que está en partida De ganar La ganadísima Si son puros bots Mira esos ¿Qué están haciendo? WTF Y ahora se escucha mejor Están haciendo un pueblo Sí Pues lo apagaste el internet ¿No? No ¿Qué hacen La amarillo WTF ¿Qué está haciendo Un pueblo este? ¿Quiere que está jugando Terraria, boludo? A chuparla a uno A chuparla a otro Lo malo es que acá Mueren y siguen Con la armadura Entonces Que los mate Es como que no los mate Básicamente Los mate a los tres Pero ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si vienen a tocarme Los huevos cada dos Por tres Ah, vale Estás jugando Al Bedward Sí Bedward Que no me toque Los huevos Tócalete los huevos Me siguen tocando Los huevos Que salga de aquí Uy, el pinche de hierro Me cago en Ay, los amarillos Son los más toca huevos De todo el Minecraft Están en su mansión Dice, literal Hicieron una mansión Ahí en su isla ¿Viste como dice Que se hizo Tres murallas En el Ecuador? Bueno, algo así No, pero tú puedes Ah, no En vez Ah, no No, esto manual Manual se la hicieron Manual Ay, creo que nos fueron Ya está muerto Ya se fue Para la vid Me ha quedado Me ha quedado Para comprar un pico Mr. Paco Volaga Volale Uy, no era con B No era con B larga Pero bueno Lo va a malinterpretar Le ha puesto bola Bueno Si entiende Entiende Pero si está rotísimo What the fuck Sale de aquí Le voy a poner ¿Ganamos o qué? Uy No sé escribir hoy ¿Qué pasa? Olé Ganamos Olé Bueno Es como un fetejo Muy bueno Lo hice tan sobrado Que tiro la espada Sobradísimo Voy a comprarme otra Claro ¿Tienes pico? Si Vámosle ¿A quién? Vamos ¿A la amarilla? No Amarillo Amarillo Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Viene uno por mi espalda Lo veo Lo veo Lo preciento No El de la espalda El de la espalda No va a tocar el huevo Sale maldito Orejón Sale Orejón A chuparla El Orejón Adiós cama A chuparla Sale Orejón No me mató el Orejón Igual le rompí huevo Digo la cama Oh Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos No lo cubrieron tanto Hicieron el pueblo Nada más Listo Ya no tienen Nada Listo Tanto pobre Uno menos Que me dejen Que me dejen pagar Me revienta esto What the fuck Ah si tenía espada de madera Que no me va a revientar Yo con Espada de hierro Y yo con espada de papel El bombeno Ah voy igual Si No tengo nada que perder Yo si Quedan solo 2 y 2 Ojo Mejora la armadura Mueren o mueren Exacto Ahora entra Iván Y es cuando no ganamos Ni una partida Mentira Entro y oscarreo En 2 minutos No Otro menos No Yo me voy Porque tengo muchos diamantes Me pitee el fuerte Muerto el otro Naranja eliminado Bueno necesito bloques Querían un castillo Si parece La lanja En nuestra isla hay uno Si no No pasa Acá hay un amarillo Lo voy a reventar Uno está rotísimo Ojo lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Uno me revienta El El compa ahí El compa Lo revienta Ojo Se cura muy rápido Ese WTF No se puede que se cura Tan rápido Ese man Yo creo que tiene Un ángel en el culo Uy Deadmatch Se desarmó Si si Ya se está empezando A desarmar la cama Pocafé le tienen Ahí van Eso suena plural Si Porque pega tanto Toma Viste Pega durísimo Bueno tiene una espada Diamante encantada Como para no Como para no pegar Solo queda ese Si Si ese mismo Solo Se acaba de caer Wow Wow Ah no se puede elegir Si va a elegir Para Camas Y eso No Esto es una mierda O sea pico Y eso Ah los kits Se ve el skin Si La bandera de Chile Ojo Si Si Está bien Está bien Este medio Este medio Como se nota la edad Ya porque el pelo blanco La edad Porque tiene un skin De pelo blanco Va de caneki No se de que De canekro De canekro No Bueno si Va de viejo Pero no tanto Porque me atacan Me voy a ir El equipo contrario Mejor Ojo Oh toma PVP PVP No Yo dije Le rompe la cama Rija No llegué Tranqui Ahora voy yo Para morir también Y perdiendo los diamantes Tranqui Que ahora voy yo A perder todos los diamantes Ojo Se la hago Se la hago Se la hago No Me empujó No Perdí los diamantes Y en vano Encima Ah no Si lo rompí Si lo rompí Si lo rompí Lo pone ahí No fue Alguien Alguien puede poner El bloque Coni Coni Ponme El bloque Porfa Ahora te lo pongo Es que me da miedo Tirarme Tírate de pechito Hermano Se perdió 8 diamantes Que más da Oh Que esquema Bonita Coni Tu has perdido 8 diamantes Mira lo que yo voy a tener Tiene 20 hijo de puta Ahora voy a matar Y tu Iván cuando alcoholizas la skin Que esa skin ya está oxidada Calla Calla Jamás Nunca Jamás Eh me matan Que gilipollas Uy Eso que da Fungero Imagínate si no tuviese Que no Me han venido Dos rojos Como te van a matar Uy Si ya está Pulierro Dos tontos Pollas Los púrpuras No los comen con patata Eh A ver compañero Eh Tiene Tené oro Coni Boqueta En la isla Si Pero pa mi Buena Tanta gente Si me lo hubieses dado Rompía otra cama Necesito 20 De oro No 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 tengo Wow Tenía 10 Pues tengo 6 7 8 Eh Palobi El morado Uno de ellos Palobi Oh Mate al otro morado Palobi El otro morado Quedan dos Mi compañero No sé que está haciendo Hace rato que está ahí Troleando Ahora es cuando se pone full hierro Y me cierra el alto Parece que no O le cuesta comprar O O no sé Por que venga Por paso del árbol Eh Tuvo miedo ¿Viste? ¿Ves? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! Hijo de perra El rojo El rojo Hijo de perra No Nos quedamos sin cama Sí Ahora no vamos a poder dormir ¿Sabes qué es lo peor? Se pintió al De nosotros Que había farmeado Casi por media hora Diamante Voy a tirar el otro morado Oh Lo vi Increíble Yo lo vi caer El otro que murió Estaba farmeando de diamante Desde que empezó la partida Y encima viene uno Y le rompe la cama Y lo mata Ah, no es Connie Trolliani Yo creo que era más amarillo No se mueran, eh Calla Tranqui, tranqui Se me va a poner Fue hierro Porque se complicó la cosa ¿A quién le haces timto Para tu casa? Eso iba a decir yo ¿Qué? El rojo le rompió la cama A los Cian De ley del cerebro Voy a mejorar Veo el cerebro gratis ¿Y si le voy a lo rojo? ¿O es muy Insano de mi parte? Es muy insano Puedo decir Pero juntos Bueno, pero Entonces espérame Que me chete ¿Que me chete? Sí Ya estoy ready Un diamante más Y estoy Prime Le tocó un NPC Pobre loco Se murió abajo Juntó toda la partida De avanti Y se murió Remankin Hay un rojo, eh Él, te va un rojo Pero no Va a romper el puente Va a romper el puente Pues que me rompa esta Uy ¿Se murió? Sí Dice la 13-14 ¿Cómo le gusta romper el puente? Está chetadísima Normal Si farmea toda la partida Tranquila ¿Vas a matar? ¿Tiene oro? ¿Tiene oro, Iván? Eh, no Tengo uno Wow Si te sirve No, gracias Vamos a leer al rojo Entonces Voy a buscar diamantes No tengo armadura Hay dos rojos aquí, eh Me matan en dos tiempos O sea, estoy con los rojos, ¿no? Bueno Bueno ¿Vienen o qué? Allá Estoy detrás Es que hay ahí Cubre, 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 cubre Cubre, cubre Eh, Iván, no cubre ¿Cómo que no cubre? Este de aquí ¿Listo? Rompí Lo palmamos, lo palmamos ¿Dónde va? ¿Dónde va? Muerto Se me escapa Ojo Uno cayó Cagó a los rojos Queda Queda este que está aquí Aquí está, aquí está ¿Dónde está? Aquí, aquí Ah, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Rumba Dale Aquí está aquí Rumba, rumba Porque usted no ha escuchado canciones en su vida Que no sale, que no sale, que no sale ¿Dónde va, perra? Toma, y le roba aquí Me ha robado, hijo de puta No, está robando Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau, chau